Y esto es a Banda Sombra para ti Tonta Como quiere que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo, ni trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Nada me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice, hubo bien, tú te lo buscas Tonta Como quiere que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Por las noches ya no duermo, ni trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice, hubo bien, tú te lo buscas Tonta Esto es Banda Sombra Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Tu mamá me lo dijo, tu mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice, hubo bien, tú te lo buscas Agámenes Agámenes las palmas, arriba Y el saludo para Al son de las brazas Tanta Música Menjame este día, cada día trabajando Y por eso no te quiero, tú hacías el dinero Eres una tonta, niña tonta Más tosa, súper tonta Menjame este día, cada día trabajando Y por eso no te quiero, tú hacías el dinero Eres una tonta, niña tonta Más tosa, súper tonta ¡Tonta! ¡Ahhh!